Vamos a profundizar en el tema, vamos a hablar más de esta tecnología, de qué son los fibroblastos, cómo se producen, cómo se obtienen, cómo se reproducen en este laboratorio. Por eso hemos invitado aquí al estudio de Sinergia a una querida amiga, por supuesto, la doctora Diana Pierre. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sinergia. Bienvenida, muy buenas tardes. Este asunto de los fibroblastos llama mucho la atención. Finalmente ha evolucionado mucho. Conocemos el trabajo que hacen las células madre, por ejemplo. Y ahora nos estamos introduciendo en el tema de estas células, fibroblastos. ¿Qué son? ¿De dónde se obtienen y para qué funcionan, doctor? Los fibroblastos son células que están naturalmente en la piel y los fibroblastos se encargan de producir colágeno y elastina. Colágeno es lo que rellena a la piel y elastina lo que le da elasticidad. Conforme la piel envejece, estos fibroblastos bajan su producción de colágeno y elastina. La piel se vuelve más laxa y se empiezan a formar arrugas y líneas de expresión. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es volver a cultivar estos fibroblastos. Lo que hacemos es obtener un pedacito pequeño de piel detrás del oído, como vimos. Y ahí se lleva al laboratorio en condiciones totalmente estériles y lo que se hace es que se levanta la capita de piel del epidermis. Y allá abajo están los fibroblastos. Se cultiva hasta obtener 10 millones de fibroblastos y se vuelven a inyectar a la persona del que fue tomado. ¿Y qué pasa? Estos fibroblastos es una inyección de nuevos fibroblastos que van a producir colágeno y elastina otra vez. Pero además van a estimular a los fibroblastos de la persona para producir más colágeno y elastina. Y eso va a permitir rellenar líneas de expresión, hacer que desaparezcan en forma gradual y progresiva arruguitas, bandas de gallo. Pero no solo eso, la piel va a estar más elástica, va a tener mejor textura, va a tener mejor aspecto y la gente se va a ver mucho mejor. Súper bien, por supuesto. Veíamos el caso que nos comentaba el doctor en el reportaje que presentamos hace unos momentos, que también sirve para pacientes con acné, ¿no? Exactamente. Cuando tienen demasiado acné y esto les genera una serie de daños en la piel, no marcas específicamente que le pueden resultar a muchos molesto. Por eso muchos pacientes presentan hasta depresión cuando se ven este tipo de circunstancias. También sirve para ellos. También, porque la verdad es que la cara es tu presentación ante los demás, ante la gente. Entonces, estas cicatrices de acné, precisamente el acné lo que hace es reducir en forma importante estos fibroblastos. Ya hay muy poca producción de ambas, de colágeno y elastina. Entonces, lo que hacen estas células, se inyectan directamente en las marcas y se empieza a rellenar. Entonces, en vez de quedar aplastado y bajo, empieza a subir y empieza a mejorar muchísimo la textura, la calidad y visualmente. Y esto es algo que nadie lo puede hacer más que esta técnica de fibroblastos. Qué interesante, doctora, porque primero me llama mucho la atención que la muestra, la muestra de piel, algo muy chiquitito que se toma del paciente, del mismo paciente, que además regresa a la misma persona, se haga atrás de la oreja. ¿Por qué en esta parte se toma la muestra? Porque es una piel que verdaderamente recibe el menos daño de toda la piel. ¿Por qué? Porque está muy bien cubierta, prácticamente no tenemos radiación, no tenemos nada que esté afectando a la piel. Y entonces, agarramos un pedacito, 5 milímetros de piel, que es una piel poco dañada. Esta piel se obtiene y verdaderamente lo que quieres es una piel que haya recibido poco sol, poca contaminación, poco daño medioambiental. Van células más sanas para reproducción. Exactamente. Ahora, una vez que llega al laboratorio y entendemos que ya es un laboratorio que se encuentra en nuestro país, antes veíamos otros procedimientos, los laboratorios que estaban en Europa, Estados Unidos, incluso cuando empezó el auge de las células madre. Exactamente. No las mesenquimales, por ejemplo, que se mandan. La gran ventaja de esto es que el laboratorio está en México. El laboratorio está en México, se llama F-Cells, es un laboratorio que está en México, orgullosamente mexicano. Y entonces, lo que hace es que llega este pedacito de piel, pero tiene que llegar en una solución especial que mandamos. Para que se conserve. Para que se conserve y refrigerado. Ok. ¿Por qué? Porque son células vivas. No estás hablando de un tejido que ya se murió. No. Entonces, tiene que venir especial en un como container especial. Llega y bajo condiciones de completa esterilidad, tenemos que quitar esta capita que se llama epidermis, permitir que en la dermis donde están los fibroblastos, migre y se cultivan. Normalmente el tiempo promedio de cultivo son cinco semanas. Se les da una comida especial, un alimento especial para fibroblastos y se verifica que solo sean fibroblastos y que no haya ningún tipo de contaminación con bacterias. Nada, tiene que llegar limpiecita la muestra. Y algo que también hacemos es que obtenemos un poco de suero de la misma persona y cultivamos. Un poquito de sangre. De sangre. Y cultivamos estas células dentro de este suero de la misma persona, suero autólogo. Entonces, eso nos va a garantizar, primero, que crezcan mucho mejor. Y segundo, que no haya nunca una reacción alérgica. Porque muchos de los tratamientos que agregan y ponen, hay reacciones alérgicas. Aquí no puede haber una reacción alérgica porque son células de la persona cultivadas en suero de la misma persona. Esa es una gran ventaja porque finalmente estamos hablando de un tratamiento que se basa de manera natural en el propio paciente. No hay ni cuestiones sintéticas, ni químicas completamente externas. Nada. Que son las que generalmente pueden reaccionar de manera negativa en algunos pacientes. Exactamente. Doctora, ¿cómo logran esa reproducción? Me lleva mucho la atención que de un pedacito de cinco milímetros, algo tan pequeñito, se obtengan diez millones. Diez millones. Diez millones de fibroblastos. ¿Cómo logran eso en este laboratorio? Prácticamente lo que hacemos es primero alimentar correctamente a las células y simular las condiciones del cuerpo. Usamos unas incubadoras especiales que hacen como si fueran el cuerpo que tiene la cantidad de oxígeno, de CO2, la temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, todo esto permite que estas células se vayan reproduciendo. Entonces, utilizamos unas cajas especiales de Petri y utilizamos estas cajas que van forrando poco a poquito y van creciendo y van aumentando, aumentando. Y verificamos tanto a nivel laboratorio que por microscopio y todo, estas células sean efectivamente fibroblastos. Entonces, toma cinco semanas. Es un proceso verdaderamente muy innovador. Y una vez que están, se empacan en pequeñas jeringas. Entonces, prácticamente tenemos fibroblasto puro que se van a poner a nivel dérmico en las áreas que se necesiten. Así es, se empiezan a inyectar. Inyectar. Ya sea en el acné, si es necesario, o normalmente los mayores problemas ocurren aquí, ocurren aquí. En las líneas de expresión, ¿no? Entonces, a diferencia de otros tratamientos en donde te ponen algún tipo de relleno, en donde te lo ponen y inmediatamente se infla y puede haber una reacción alérgica, esto es una reacción gradual porque lo que va a pasar es que poco a poco, en forma gradual y natural, vas a estar incrementando la producción propia de colágeno y elastina. Entonces, no esperen que estos resultados sean instantáneos. Normalmente, tres meses vemos una diferencia, seis meses, gran diferencia, un año y es totalmente natural, no hay ningún tipo de reacción rara ni alérgica y la persona puede tener una duración de hasta cuatro años, que es muy diferente y estamos trabajando a nivel celular, con la propia célula de la persona. Si yo tengo cicatrices, doctora, en otra parte del cuerpo que no es el rostro, en las manos, en las piernas, ¿los fibroblastos también sirven? Sí, estamos haciendo un protocolo de manos y nos ha ido muy bien, porque después la gente queda muy bien de la cara, pero dice, ¿y las manos? Entonces, lo estamos aplicando y en el cuello y también. Y vamos a esperar prontamente empezar un protocolo con estrías, porque es algo que también se presenta. Claro. Y entonces, es lógico que si yo voy a inyectar fibroblastos y voy a aumentar tanto el colágeno como la elastina, mejore drásticamente el aspecto de estas manchas o de estas líneas en todo el cuerpo. Y yo creo que conforme la ciencia avanza, es muy importante dar nuevas alternativas, porque ahorita estamos viendo hacia la gente que está yendo hacia lo natural, hacia verse bien, sin estar tan artificial y a sentirse muy bien. Si tú te sientes bien por ti mismo, por adentro, y reflejas esta imagen... Se sube la autoestima. Se mejora la autoestima, funcionas mejor y verdaderamente todo fluye correctamente. Comentamos también en el reportaje que los fibroblastos se pueden guardar, almacenar hasta por 20 años. Por más. La realidad es que no tengo un tiempo en donde lo... de una fecha de caducidad. Si el proceso de obtención del fibroblasto fue correcto y se criopreservan, criopreservan quiere decir que se congelan en nitrógeno líquido a temperaturas de menos 196 grados centígrados. Entonces están vivos, pero inanimados. No envejecen, no son sometidos a contaminación, a radiación, a ningún problema. Y ahí están listos. Entonces la única cosa es que esto podemos volver a cultivarlo sin tomar otra muestra. Ya no hay necesidad de tomar otra muestra. Hasta seis veces. Hasta seis veces. ¿Por qué hasta seis veces? Porque verdaderamente sabemos que con seis veces tenemos la seguridad de que las células permanecen perfectas y que no cambian en su fisionomía. Entonces si yo me la tomo y decido hacérmelo a los cuatro años, que es el periodo que dura, y me lo vuelvo a hacer, me dura veinticuatro años, que verdaderamente es una cantidad adecuada. Y algo que también estamos empezando a hacer es gente joven se está tomando una muestra y la está criopreservando para aplicársela más adelante en la vida. Claro. Porque es muy diferente una célula a los veinte, veinticinco, treinta años. De los cincuenta. De una célula a los cincuenta. Entonces también estamos haciendo esto y yo creo que estamos llegando, yo no podría decir a la eterna juventud, pero a verse bien, a sentirse bien y a sentirse mucho mejor física y emocionalmente. Doctora, ¿cómo las podemos localizar a ustedes? ¿Algún teléfono o algo? Claro que sí. Tenemos los teléfonos que aparecen, que son de la clínica, donde se pueden aplicar. El último en tecnología, cien por ciento mexicana. Doctora Pierre, muchísimas gracias por haber hecho esta tarde con nosotros. Que tenga una excelente tarde. Igualmente. Gracias. Gracias.